Esta voz no necesita presentación No me dejes así De lejos De lejos de ti Amor No te vayas conmigo No te vayas conmigo No te vayas conmigo Porque el destino es tan cruel No perdona el dolor Ni quieres rogarme No te vayas conmigo No te vayas conmigo No te vayas conmigo No te vayas conmigo